Desde que empezó la emergencia en Colombia por el coronavirus, las autoridades empezaron a diseñar e implementar estrategias para mitigar el impacto de la enfermedad en el país. A raíz de ello, y buscando asesoría internacional, el presidente de la República, Iván Duque, sostuvo una reunión telefónica con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la que se acordó la cooperación internacional y el envío de suministros y kits de aseo de cara a la lucha contra el virus. En la llamada, el presidente de Corea afirmó que compartirá todas las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Además, anunció que donará equipo médico para desarrollar más pruebas en Colombia. Asimismo, los mandatarios acordaron el acceso prioritario a la fabricación de los reactivos, de acuerdo con el aumento de los casos en Colombia. Finalmente, los líderes incluso acordaron una visita al presidente Iván Duque a Corea, una vez la pandemia pueda controlarse a nivel mundial.